tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo capítulo del canal de planeta graptopia capítulo número 23 eso estamos contentísimo el capítulo anterior lo que hicimos fue fue ir a la dungeon etcétera tremendo estoy tomando unos matecitos bueno el capítulo anterior bueno después de terminar el capítulo que fui a dormir uy pero que hacemos acá lo que era hacer en una cueva bueno estaba sacando lo que hubiera ser necesitamos de ver atorcha estaba sacando lo que era hacer materiales de vera de hierro tenemos a un stack y otro más y termos oro etcétera y la tenemos guardar estas cosas no bueno voy a poner esto porque pega bastante esto sinceramente y está y está bueno está bueno y nunca se rompe encima así que nada hoy vamos a hacer del tema vamos a sacar materiales un poquito en cámaras ya tuve hoy hoy en el perro pega bastante es igual pega 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 es mejor que la espada lo que viene a ser de la espada de de hierro sinceramente si estamos acá y estamos bastante bastante bien anda un poco les quiero comentar gente que como que anda un poco incómodo con la serie no con la serie ni no con ustedes con los suscriptores ni con la gente ni con el contenido porque estamos haciendo un buen trabajo etcétera sino con con algunos participantes por si decirlo así más que nada no voy a dar un hombre para no generar polémica ni nada por el estilo si no es como que ya entran y cada uno a su bola le damos por si decirlo así ya es como que la gente acá ya ni saluda o sea la gente creadores de contenido la idea fue tratar de hacer lo que era hacer un un survival aparte se ha pagado kraftopia le pusimos entre todo el nombre simplemente por más que yo sea el dueño del mundo este etcétera bueno hay gente digamos que hace de administrador por si decirlo así ahí estamos y bueno mientras mientras vamos mirando les les comento no como para como para comentarles algo no la serie entonces fui entonces gente para que vamos a seguir comiendo hay bastante no van a matar sinceramente para 2 segundos e está molesto este carlos a ésta lo bajamos y les sigo comentando entonces gente es como que que nada ya es como que no me saludan ni ni se meten en el rol digamos de lo que van a hacer odio que me pase esto del del hilo este la telaraña sinceramente entonces como que son por si decirlo son hecho y nada más y como que no no hay tanta tanta ciencia digamos para eso obviamente me creo un mundo aparte en solitario hoy estoy grabando con ustedes y ya está más allá de que la serie la serie la serie la serie y todo eso obviamente va a haber reglas y todo eso pero por ejemplo todo lo que lo que hago digamos la serie todo es ilegal el torto se craftea esto ilegalísimo el torto va para allá para la izquierda e ilegal que vaya para la izquierda va para la derecha ilegal que vaya para la derecha entonces está bien que bueno ya estamos como en el 23 capítulo 23 estamos sinceramente nada más lo que hicimos avanzando bastante lo que hace la construcción de lo que deberá hacer de la casa como eran muy pocas veces salimos de aventura como ahora lo que voy a poner igual es voy a poner la espada acá ahí estamos voy a romper esto todas estas bueno muy pocas veces salimos de aventuras yo no hicimos nada nada ilegal por ejemplo la primera vez la primera como se llama esto la primera vez que hicimos se acuerdan los casi los primeros capítulos de la serie etcétera de esta serie y si vos criamos lo que hubiera ser pollos vacas etcétera bueno uno de los chicos dijo que no es ilegal porque porque en las reglas no está que la criar vacas sacar cueros de las vacas etcétera sería eso como ilegal no 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 es ilegal porque no está en la regla y no está en la regla y confirmó a este chico que no es ilegal más que nada pero hay un grupo que por ejemplo estamos en discos y dice no ilegal es muy ilegal lo que hiciste en plan usted vieron gente en que estando en cámara etcétera ustedes vieron que el tema del como se llama del cuero quería en ese momento quería sacar cuero para hacer la mochila que tenemos puesto incluso es de oro no tenemos o sea tenemos bastante juntado bastante diamante no tenemos nada diamante la regla dice que el diamante no se puede en decoración nada más por sí decirlo así como la mega antorcha que hicimos y todo eso y estamos a full estamos a full lo que viene a hacer como se llama esto como que vamos por acá estamos a full cumpliendo las normas las normas las normativas sinceramente obviamente en esta serie morimos un par de veces obviamente hay que decir lo que lo mataron un par de veces por el simple hecho que los mod sinceramente están amadísimos tan red pero son cada vez más fuerte tan más fuerte lo que en los mod los bichos porque porque tienen armadura encantada tienen esto tiene el otro obviamente que con hierro no lo vamos a poder o sea vamos a poder subir la de un geón pero no somos no somos goku máquina no mata no mato gente perfecto bueno y es como que no somos mientras seguimos charlando venimos acá de vuelta etcétera y no hay problema otra muerte más si nos mata este zombi obviamente tendremos un casco nada pero a lo que voy no somos ok por ejemplo el capítulo anterior no capítulo 22 si no mal me equivoco capítulo 22 pues estamos en el 23 sí que les iba a decir ah me olvidé de cerrar está la puerta perfecto bien en fin les decía si no mal me equivoco en el capítulo 23 sinceramente 23 22 la dungeon a ver si tenemos nuestras cosas y perfecto me parece a ver debemos que era y después el capítulo anterior que teníamos ahí que no me acuerdo en fin el capítulo 22 gente lo que hicimos fue lo siguiente fuimos a una dungeon y no paramos de morir lo mismo que el del el caballero forjado que conseguimos lo quieren hacer el hacha de metal que estaba bien lo conseguimos todo pero también no paramos de morir sinceramente y bueno lo que les quería aclarar por ejemplo estaba casi no que hay dos estos pollos así que hay dos y estas bueno está que estar acá hay dos sin el simple hecho se puede tener 20 millones de vacas se puede tener 20 millones de pollos se puede tener 20 millones de cosas que no en la regla no dice que es una es una granja de experiencia porque en realidad no 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 uno no viene acá con él con el pensamiento de matar a las vacas que se trata de tratar matar o matar el coso y agarrar cualquier cantidad experiencia eso sí sería que estaría haciendo una granja experiencia del sentido que estaría agarrando experiencia cada rato pero uno viene con él con el pensamiento de bueno necesitamos lo que viene a ser de pluma necesitamos pernal necesitamos palos y flechas para el tema de arco también va a controlar el construir un arco necesitamos vaca por el cuero por por las mejoras para las mejoras también que no ni la hicimos hay bastantes cositas que ni la hicimos lo que ven a hacer en la serie que nos vamos a seguir haciendo así que por un las reglas están por algo más que nada y todo lo que está acá es legal sinceramente entonces ya al principio como alumnos creadores de contenido no todos no veo obviamente no voy a dar nombre pero no todos no todos porque bueno hay gente que es buena onda que se trata pero bueno hemos jugado con gente no hemos jugado con con usuarios de lo que hacer de craft o pia etcétera y la verdad bastante bastante bien sinceramente no nos hemos divertido todo hasta un cierto punto que hay algunas personas que lo mínimo que no ni siquiera no ni saludan y ya es como te da por por saco yo te da decir bueno no nos saludas estamos trabajando juntos siempre te dan ganas de decir bueno no cerramos el servidor lo cierro el servidor lo cierro yo y ya está me creo un mundo aparte y listo es como que lo más lindo que es lo raro que con todo lo que con todos los que jugamos por ejemplo como que ya ni saludan ya se juntan con los que con los que en sí dicen no hay todo legal esto el torte de esta venta lo otro encima encima a un chico le rompieron la casa hace poco hay ahí casi me casi me matan especial le rompieron la casa me matan me matan y es como que ya me puedo pensar no no sé si estarán pensando que lo hice yo algo porque ya es como que bueno estaban en directo y es como que a ver tenemos que ir para abajo ahora tenemos que ir para abajo que sinceramente está para allá perfecto entonces cómo hacemos por entrar para entrar como hacemos como hacemos gente vamos a hacer una cosita decía decía mi gente linda decía 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 esto que le rompieron la casa y ya no se sabe si piensan mal de mí o no porque es como que bueno porque digo esto porque hace poco estaban en así en directo estaba en directo una persona que no voy a nombrar tampoco van a ser polémico etcétera y ya como qué qué cosa es como qué me dice me dice volver me dice vos reiniciaste el servidor estaba en directo porque voy a tener o sea esta persona estaba en directo porque voy a tener la maldad de cerrar el ser de reiniciar el servidor cuando está en directo no sé cuéntenme ustedes porque voy a tener esa mala entonces esa actitud es así de algunos pocos de criadores contenidos como que te por saco es como que sea lo mismo que se juntaban antes ya no se juntan así como el principio te amo por él ya no no te no no sabes si a las personas al usuario cada uno les cae sin gracia en el sentido por sí porque hay una tercera persona que estará hablando o no sé o lo que sea pero me importa poco sinceramente me importa poco por el simple hecho que que bueno la idea es seguir seguir incómodo incomodísimo obviamente no sé no sé si se dieron cuenta voy a dar un ejemplo no se hicieron cuenta que en el capítulo anterior o del anterior dije lo que ven a hacer allá la gente no saluda dije también un hola torturó no sé hola no nada es como que no entonces digo bueno ya es como que para la próxima hago la serie con gente que tenga ganas de trabajar porque para socializar me voy a otro no sé me voy a un bar me voy a la plaza o algo por el estilo y socializo o me voy a otra plataforma incluso pero acá no no es un plan en la el proyecto este no era el plan de socializar obviamente te guste o no te guste la otra persona tenés que tener que trabajar en el sentido de hacer las escenas ir a visitarla a la persona o sea yo te voy a ir a visitar digamos de hola como estaba necesidad de ayuda no sé vamos a un junto lo que sea por más que me caiga mal me caiga mal o me vas viendo lo que sea entonces pero es como que no 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 sé si lo entenderán eso o no pero la idea no obviamente no entender que haya alguno no le vas a caer en gracia lo que sea no 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 obviamente no a todo el mundo le va a caer en gracia pero esto es por lo menos yo lo tomo como trabajo sinceramente y si no me molesta que no te caiga en gracia sino lo que a mí me puede llegar a molestar que el simple hecho que no que no trabajes como debidamente que encima uff ahí me mata que encima bueno que la mayoría ha entrado tarde que no me molesta tampoco a la serie o sea ha entrado tarde a la serie que no me molesta sinceramente está todo bien pero hay otras personas digamos que dicen a pero va re avanzado qué culpa tengo yo yo te puedo entender que que van a ver que van avanzados que voy avanzados digamos y puedo entender a la persona que llega tarde o sea la re entiendo pero no me vengas a decir a mí que que voy avanzado que por algo será que voy avanzado en la construcción ya contate esas veces yo es como que voy avanzado en la construcción de la casa obviamente y yo no ellos algunos también van avanzados y yo también es como que mucho no no digo nada o sea porque porque cada uno hace su juego etcétera estoy avanzado o no etcétera pero pero bueno no 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 sé la verdad sinceramente entonces hay cosas que no 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 me gustan lo tengo decir y anda saber cuánto cuánto estaremos en la serie ojalá que la terminemos o no más allá que yo habré dicho dije que que es mejor que las reglas que que siendo como administrador etcétera y todo eso estaría bueno que lo por ejemplo un creador de contenido no lo no sea administrador porque es de qué sirve ser el creador de contenido de administrador no de que puede llegar a ser servir eso por ejemplo yo soy el dueño de de graptopia o sea no soy el dueño del nombre porque lo creamos en conjunto pero el nombre más que nada soy el creador del mundo caparazón de las tortuguitas tortugones a lo que voy a lo que hoy gente yo ni yo veo acá como se llama en esta más borra en esta más borrada en esta negra está todo oscuro a lo que hoy que por más que sea con sólo la idea es que que trabajemos en conjunto pero sin ningún creador de conde o sea vos los ves a ellos no te invitan van a dungeon etcétera y es como que y vos los cada vez que los que los cosas los invitas los invitas a la dungeon etcétera y todo eso entonces la idea no no sé cuál es la idea tampoco voy a apagar un servidor para estar radiamos solo en sentido solo y y para algún servidor a creador de contenido que no no les caigo en gracia digamos y que son ellos y nada más sinceramente porque sinceramente no no sé la gente como que últimamente está rara ya sean usuarios de lo que encontramos acá ya sean usuarios suscriptores de ellos o ellos mismos son moderadores de ellos lo que sea digamos es como qué no nada es como que cambió la la vibra más allá que me pueda llegar a mí me puedo llevar un bastante bien no voy a no voy a decir a quién le caigo bien y a quien le caigo mal viste y vieron que siempre se dan cuenta gente a quien le cae bien y a quien le caes mal por lo menos yo me doy cuenta sinceramente entonces no voy a decir lo positivo ni lo negativo tampoco de la gente uy mira este siempre viene a visitarnos gente a ver que tienen para nosotros esto me gusta porque me gusta esto porque acá tenemos para hoy ven y 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 vamos avanzando mientras les voy comentando gente uy me hizo subir bastante ojo bueno en fin y todo eso como que ojo que con algunas personas muy pocas me llevo me llevo no subimos a un gen etcétera pero hay algunas personas como que están como que cambiando como que cambian este cambian cambia de hogar esto no yo digo después a un mundo en en solitario y sigo yo y que ellos se se manejen sinceramente la verdad no sé o tampoco puedo ser tan yo digo ser el forro seré si yo obviamente dejo de pagar que la top ya dejó de ser el dueño digamos y me enfocó en lo mío en el mundo caparazón y ya está digo ser en forro la pregunta es software o no software la pregunta de ellos creo que no por el simple hecho que si no 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 caigo en gracia a lo que están al lado mío digamos no sé le obviamente le decía lo mejor no sea me voy dijo de pagar lo que van a ser mi servidor o no lo dejo de pagar sinceramente pero cambiando el nombre etcétera en el mundo caparazón lo que en mi mundo y ya está pero pensándole bendigo ya está hay un proyecto lo dejamos al proyecto bien así vamos a dejarlo bien como acordamos y ya total yo no tengo problema con nadie sinceramente entonces estamos bastante con un hierro estamos bastante con el hierro sinceramente a ver en fin lo que tenemos que hacer en este capítulo tortuguitas tortugones bueno espero este tema solucionarlo sinceramente yo no 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 tengo problema ni el color que con los que les caigo bien ni con los que les caigo mal sinceramente qué iba a decir entonces ahí está pero espero para solucionar no tengo solución nada espero que que esto sea más divertido de lo que es porque estamos no estamos divertiendo en la serie gente no estamos divirtiendo y esto me la tendremos más hierro tenemos guante vampírico tortuguitas tortugones conocimos guante vampírico en los capítulos anteriores conseguimos lo que viene a hacer se acuerdan se conseguimos a como se llama esto el huevo cocodrilo bueno atacaron entre tres cocodrilos creo además vamos a ver nuestro nos llevamos esto también y conseguimos bastante hierro bastantes cosas gente ojo que si conseguimos como bastantes cositas yo no yo la verdad no me di cuenta que tenemos que comer tenemos que hacer la mejora en este capítulo vamos a hacer la mejora vamos a ir para casa vamos a hacer las mejoras no tenemos comida así tenemos pancito que agarramos creo ahí vamos 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 y ya está vamos si nos vamos para no sé por dónde vinimos sinceramente no sé por dónde vinimos pero vamos no sé si seguir explorando o qué onda pero vamos a explorar un poquito más ya que estamos acá porque siempre hacemos como construcción o algo por el estilo vamos está bastante oscuro esto sinceramente se están peleando entre ellos vamos a poner esto por acá y esto por acá vamos a ver si tenemos alguna perla de ender vamos a ver si tenemos alguna perla de ender esto pega bastante si puedo decir que pega bastante una perla de ender que no gastamos bastante cuando cuando moríamos con la llave tenemos más hierro acá perfecto seguro está bueno acá cuando se voy a las bases se quedan ahí porque son altos los el enderman a ver alguna no nos dio nada entonces tenemos por acá tenemos esto así y vamos a poner esto por acá ya está ponemos esto esto por acá el capítulo anterior hicimos a como se llama esto un establo para nuestro caballo para que nada y puedes no conseguir lo que viene a ser un animal un perrito sinceramente estaría bueno conseguirlo no estaría bueno también un gatito también etcétera y estaría bueno estaría bueno estaría bueno eso no y si acá abajo que hay nada vamos a ver tenemos más cosas acá podemos agarrar más hierro agarré bastante lo que ven a hacer atrás de cámara acá en esta misma cuerda sinceramente yo la verdad me gustaría hacer un para arriba de última para subir por el simple hecho mientras hacemos ahí hoy es como que está agobiada está y hacemos para arriba porque no no me acuerdo la salida cuando no te acordás la salida bueno vamos para acá entonces vamos para acá así que nada tortuguitas tortugones voy a hacer un cortecito y cuando estemos así en casa volvemos gente bueno ya llegamos a casa más que nada miren este atardecer esa casi enochecer y vamos a poner lo que viene a ser más carbón acá vamos a poner más carbón acá de lo que trajimos de lo que miramos más carbón acá vamos a sacar esto vamos a poner esto por acá esto etcétera y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a cocinar por un momento hay hierro tenemos más hierro sí obviamente vamos a poner el hierro no vamos a poner esto perfecto tenemos más hierro que andábamos necesitando de hierro una perla de él etcétera pero lo que a mí me importaría es con la mejora estar con la mejora de él como se llama de mochila la mejora y hay bastante mejora como por ejemplo tener una mesa de crafteo en la mejora tener una mesa de crafteo que no sé cuál era sin ser esta creo que es esta que creo que es un cofre una mesa de crafteo dos lingotes y uno de estos que se craftea cuero está perfecto teníamos cuero bastante cuero incluso ojo que teníamos cuero ojo que teníamos cuero tengo que tener cuero sinceramente a ver acá tenemos más de esto ahora después lo agarramos vamos incluso a guardar cosas ahora tenemos esto acá perfecto vamos a guardar esto todo esto bueno tenemos esto acá vamos a guardar esta cosa en la mochila tenemos este guante que no sé para qué es solamente ponemos esto vamos a seguir guardando esto perfecto bien ahora cuero 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 el cuero si no mal recuerdo tiene que estar por acá o allá afuera más que nada el cuero en el cofre de vacas acá tiene que estar el cuero sí perfecto tenemos bastante cuero vamos a la sala de trabajo que por algo la tenemos obviamente y estaría bueno como se llama esto y estaría bueno en el tema la mejora de la mejora de la mochila cuero cuero lingote de hierro y lo cuero lingote de hierro hilo y lo que tenemos lingote de de hierro perfecto y lo perfecto tenemos acá ponemos esto así y lo que cuero 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 y lo que creo que es así perfecto vamos a hacer dos o tres vamos a hacer 3 1 2 3 1 2 3 vamos a hacer ahí está perfecto vamos a colocar quiero que el hilo si el hilo vamos a hacer 3 de estos perfecto una vez que hacemos 3 de de esto nos fijamos que necesitamos podemos tener la mejora de lo que me quedaré hacer de comer mientras que el inventario por ejemplo la mejora está no sé porque siempre vale al escape la mejora por ejemplo tenemos una mejora en la mochila y la mejora de comida ahora les muestro cómo es porque no sé explicarme sinceramente pero primero vamos a hacer la de crafteo mesa lingotes y un cofre esta sería mesa crátero de crátero el cofre mesa de crafteo creo que era así y creo que eran dos lingotes cofre tag y dos lingotes cofre tag y dos lingotes cofre y esto sería así perfecto tendríamos la mesa de crafteo de la mejora más que nada acá en la primera entonces tendríamos acá para craftear más que nada tendríamos por ejemplo queremos craftear bueno no tenemos nada para craftear ahora sí cremos acá tenemos acá para hacer lo que era hacer que se yo creo craftear cosas etcétera está bueno está bueno esto sinceramente tenemos a la mesa de crafteo en la mochila para no tener que andar haciendo 20 millones de mesa crafteo vamos a grabar lo que es un horno estaría bueno un horno no creo que esto sería el horno creo quiero creer yo sinceramente lingote de hierro una de estas ya lo tenemos tengo te hierro mira vamos a hacer acá esto ahí y ya tenemos una mesa de crafteo a canto si tendremos que sacar esta va a ser más espacio esta mesa de flechas sirve con un aldeano o con o con un npc más que nada nos sirve por el momento entonces va a ser más despacio lo vamos a sacar y después de cuando tengamos ya familia ganó en el juego etcétera por si decirlo así sacos entonces era perdón gente que me serían tan perfecto entonces vamos a buscar acá en la sala de cofres buscamos 1 2 3 4 5 6 7 8 que se yo por ejemplo tenemos ahí y tenemos ya hacemos así y creo que era así un horno abajo así un horno abajo así me acuerdo lingotes no acuerdo donde se ponía pero no me acuerdo donde se ponía el lingote 3 acá está listo ahí estamos 3 acá lingotes así creo que sería 1 no como sería esto me estoy que hoy perdón gente pasa que es bueno así o sea 4 acá y está bien y lingotes así acá lingotes así acá perfecto entonces sería un qué tal así esto supuestamente sería la mejora de él o sea la mochila la mejora un horno la pregunta es horno a ver si un horno para lo que van a hacer es poner esto acá y poner hierro por ejemplo estamos en una cueva que vamos a hacer el lingote de hierro sin tener que venir a casa etcétera o tenés que venir a hacer una pesa de crafteo luego poner la pesa de crafteo en el mundo después etcétera el hacer un horno pica piedra etcétera etcétera tenemos todo acá sinceramente entonces esto lo podemos ver y tenemos otra mejora que estaría bueno hacer una mejora de estuve viendo estuve viendo más que nada estuve 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 viendo sinceramente que no me acuerdo cuál era que lo cual en la mochila todo lo que lo que por ejemplo que las rocas no vayan a ni alimento ni alimentario ni a la mochila tampoco que no las agarre prácticamente que no me acuerdo digamos como como sería este el de comida quiero yo este y estaría bastante bien una zanahoria ahora una manzana dorada tenemos perla vender perfecto y una rodaja ok tenemos sandía no creo sandía no creo no tenemos sandía o me podemos hacer una zanahoria ya tenemos una acá una manzana dorada no va a ser una zanahoria incluso para algo tenemos el horno vamos a a quemar la mena de oro más que nada mientras vamos a ver si tenemos semillas de sandía tenemos para cultivar o no tenemos a ver si podemos igual no a ver si no pensé que se podría ganar no lo que tenemos que hacer igual es con su saco para dormir lo tengo que tener simple inventario vamos para abajo y vamos a hacer si ya se nos está yendo un poquito lo que viene a hacer el el capítulo vamos bastante sinceramente no sé si iremos 30 minutos 40 así que hacemos la tercera mejora que bastante bien nos sirve bastante sinceramente entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente vamos a plantar sandías donde podemos hacer esto sinceramente vamos a plantar sandías acá ahí estamos plantamos sandías que nunca plantamos la primera vez que plantamos sandías sinceramente pero bueno ahí estamos dejamos ahí estamos dejamos esto por acá que siempre lo dejo por acá y esto por acá más que nada y esto para hacer pan etcétera así que nada tortuguitas tortugones de acá que se que la sandía no para 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 porque tenemos una cosa que es importante que es polvo de hueso tenemos pero tenemos para craftear tenemos un poco más acá yo digo bueno lo hacemos para el próximo capítulo bueno acá tenemos acá perfecta de acá la casa y saca de acá se pone lo que nace de esto perfecto acá tenemos pero no mesa de de crafteo como verán no tiene que ir a buscar y así se hace la tengo mi duda tengo mi duda gente de cómo se hace será así de última la como está donde está la zanahoria en donde está que no la veo gente la zanahoria la zanahoria acá tenía un dilema con la zanahoria está a ver y esto no estoy viendo el lingote estoy medio se dio las pepitas de oro y será con esto así sí perfecto ya tenemos esto así y vamos a colocar igual necesitamos otra más de ahí por defecto necesitamos también hacer polvo de hueso necesitamos esto que está acá ahí el tema que sea ya sandía ya es alzandía esto no 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 bueno hacemos más de última vamos a hacer unas 30 no sepa que el hombro no es como que se queda ahí gente ya está ya está más maduro esto no sandía es como que tengo mis mi duda no por así decirlo así a ver o a poner una sandía acá tampoco se puede no me duda como como conoces hacía esto no supuestamente ya estaría maduro esto por ejemplo entonces no dice semilla semilla de sandía listo tenemos más semillas de sandía perfecto la bla bla pero semilla de sandía perfecto lo tenemos acá o sea nos da tenemos nueve donde fue a matar la semilla bueno desapareció eso en fin o sea no está rara las semillas de cacao tampoco que es lo que nos da acá tinte más a mirar tinte marrón mira esto no en el color de minecraft no estaba el tinte marrón ojo tenemos un tinte marrón acá pero es como seguimos para seguir haciendo semillas acá en fin yo después atrás de cámara voy a ver cómo se hace el cultivo de sandía porque si nos está complicando gente tortuguitas tortugones así que tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tordo y nos vemos a dos segundos para estaría bueno hacer como una una miniatura pero después lo hago bueno atrás de cámara así que ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tordo y nos vemos para el próximo capítulo de más planeta graptopia chao